A la enfermedad que ellos requieren y que realmente no hay dinero que alcance, aunque tengan hijos en Estados Unidos, aunque manden dólares, no se alcanza con todo ese recurso. Entonces es importante que nosotros también demos nuestro granito de arena. De todos modos, Pablito, yo voy a dejarles el número telefónico de Protección Civil para cualquier situación. Si me lo permites, es el 436-148-2988. Repito, 436-148-2988. Es importante que tengan este número y que vamos en los próximos días, pasando el informe, vamos a estar regalando una ambulancia con imán, donde va a tener los números telefónicos y lo van a poder pegar en su refrigerador. Eso va a ser muy importante para que, si en un momento determinado tienen alguna emergencia, hablen inmediatamente y acudan las unidades que tenemos para que les den los primeros auxilios o les den las atenciones correspondientes. Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia Información y activo. La mediación Gracias por ver el video.